Toma que toma porrón, ya está solito Toma que toma porrón, por su amorcito Toma que toma porrón, le da el pasito Toma que toma porrón, ya está loquito Toma por su amor la noche entera Toma por su amor y él la recuerda Sufre la traición de aquella ingrata Toma y al fumar el vicio lo mata Toma que toma porrón Toma que toma porrón, ya está loquito 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 ¡Bienvenida manera de arrancar el mediodía! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, ¿eh? Hasta la hora 15 nos vamos a quedar aquí por la pantalla del canal 14 de Cablevisión. ¡Hola, Richard! ¡Hola, Cari! ¿Cómo estás? Llegó el programa que vos estabas esperando, toda una semana esperando para ver Winner TV. Ya estamos con toda la fuerza, con toda la onda y con toda la alegría. Pero, por supuesto, con muchas cosas, ¿eh? Con muchas novedades y con nuestra academia que ya nos acompaña domingo tras domingo, la gente de Yucranma Highland. Un saludo para ustedes. Gracias a esta importantísima academia de la ciudad de Rosario que domingo tras domingo está con nosotros. 154-680-152 es el teléfono de nuestra producción. Lo repite Carina. ¡Claro que sí! 154-680-152. Ese es el número de nuestra producción. Comunicate con Winner TV. Bueno, también tenemos para contarte muchas cosas, ¿eh? Gracias a todos los canales. Gracias a la gente del canal 10 que nos recibe muy, muy bien cada grabación. Muchísimas gracias también a la gente de FM de acá en 98.7. Y, por supuesto, a la gente de FM Winner en 101.1. www.canaldiarrosario.com.ar es nuestro sitio web. Por supuesto, y también gracias al canal 4 de Funes, donde los días sábados de 17 a 19 horas estamos con vos. Las repeticiones domingos 1 a.m. y 20 horas. Por supuesto que sí. Estamos también con el canal 2 de Fuentes. Los domingos de 15 a 17 horas. La repetición los lunes de 13 a 15 horas. Por supuesto, también se suma la gente del canal 2 de Álvarez. Los días domingos de 16 a 18 horas. Y la repetición domingos a las horas 22 y hasta la hora 0. Toda una región, toda una región viendo este programa prácticamente los domingos. Invade, invade la región. Winner TV. También estamos en Acebal, en Arminda, Coronel Domínguez, Coronel Arnold, Piniero, Alvear, Soldini y Villamelia. También quiero saludar a la gente de Cepeda, que no sé cómo es, pero nos están viendo de ahí. Tengo familiares de Cepeda. Saluda a toda la gente de Cepeda. Muy bien. Vamos a arrancar musicalmente el programa. Comenzamos a toda música. Qué lujo, qué lujo, qué lujo. La presentación como solista del ex La Contra, Hernán Narváez. Esto es Hernán Narváez. Goza. No te mires y me corta la respiración. Cuando tú me miras y me sube el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. El fuego ya mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. El fuego por dentro me va alojeciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, la miento anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esa melodía, con tu fantasía, con tu filosofía. Mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Con tremenda loca. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, sufriendo y bajando. Bailando, 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 ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química también tono conmigo, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esa melodía, tú, con tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Con tremenda loca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, menear contigo, una noche loca. Con tremenda loca. Bailar contigo, 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 acá, con un tremendo artista, haciendo sus primeros pasos como solista. Sí, así. Con dos temas, ya te largaste con dos temas. Contame algo. Con dos temas, con dos temas, Algorán. Bueno, estos dos temas ya están en, ya los he tirado en el Face, en la página, hace más o menos, cerca de un mes y medio, casi dos, armando la banda, y bueno, hoy ya lo nuevito que podemos comentarle y contarle a la gente que estamos prontito de sacar un disco, calculo, 20 de diciembre, ya puede estar en toda la disquería, con 11 temas más. Antes, antes de la fiesta, atención, antes de la fiesta, tenemos el disco de Hernán Narváez. Así es. La banda, faltan algunos, ¿eh? Sí, faltan algunos, éramos los que entrábamos en el auto. Los que entrábamos en el auto. No pude poner el porta equipaje si no cargaba a otro barrio. No me trajiste el chaleco, me trajiste el cinto y la zapatilla. Te traje el cinto y la zapatilla, te falta el chaleco. El chaleco, me falta el chaleco, Coco, me falta el chaleco. La próxima le traemos un chaleco a Richard, así que lo sumamos. Así tocó, así tocó. Mirá, mirá, ahí te van a apretar un chaleco, así que... No, 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 no puede ser, no puede ser. Sí, 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 sí. Ahí tiene, ahí va a ver si... No voy a poner el chaleco de... Ponete, ponete el chaleco, ponete el chaleco. Hacemos el cambio de bandera. Ahora, tenemos nuevo locutor, Jorge Quiñones. Cari, Cari, me queda bien, Cari, amiga Cari, me queda bien. Venga, Cari, venga, Cari, que la estamos esperando acá, Cari. Estamos con un tremendo amigo que es Hernán Narváez. Y estuvimos en la radio hace un ratito. Estuvimos en la radio hablando. Y uno para mí no hay. ¡Ah! La señora... Mirá. Carina, cuando va ahí. ¿Cómo andás, Carina? Uno para mí. Ah, yo también. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esta banda tiene locutores oficiales. Y los dos músicos que faltaban. Me arreglan el pelo y todo, los chicos. Un genio. Mirá, 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 qué bueno. Un poquito en lazo. Ropa nueva. Ropa nueva. Estamos de estreno. Estamos de estreno justo aquí en el canal. Así que creo que es un buen lugar para estrenar. Estamos tocando fotos para el Facebook con la ropa de Hernán Narváez. Pero te va a traer suerte. Va a traer suerte. Contame algo, Hernán. Por favor. Al que no le va a traer suerte, al chico cuando la mujer le sienta el olor al saco. Ese no va a tener mucha suerte. Peor a qué, que le va a sentir a la hombre. Vamos. Con el palo de amasar lo van a esperar. Con el palo de amasar en la casa. ¿Y a Jorge? Y a Jorge. La pintura de labios. Ojo con la pintura de labios. Me dicen atrás. Bueno, no, no. Contame, contame un poquito de lo tuyo antes de ir al otro tema. Vamos a hacer los dos avances. Vamos a hacer los dos temas. Bueno, los dos avances. Bueno, y calculo, como te decía, 20 de diciembre ya está el disco. Es lo que hablamos con la compañía. Así que venimos de la mano de Marcos Cauri. Una empresa y una oficina muy importante y seria de Santa Fe. Así que estamos haciendo pasos firmes. Como te decía, hoy afuera al aire que podríamos haber arrancado a trabajar, pero estamos esperando a tener un disco en mano. Entonces le llevamos algo nuevo a la gente. Y algo lindo cargado de emociones, de letras, temas de autoría propia. Hay un homenaje a la gente y amigos de la Contra después de tantos años pasados y vivíbles. Qué bueno, qué importante. Es muy importante. A Paco. A Paco, sí. Así que le estamos haciendo un homenaje a ellos. Así que va a estar un disco para nosotros. Un disco muy lindo y muy emotivo en este primer paso, como decía, de solista. Bueno, Cari, te voy a dejar el honor de presentar el segundo tema. Porque venimos con este bailando, este cover hermoso. Nos encantó, nos bailamos todos. Nos encantó, nos bailamos todos. Y traspiré todos. Y ahora nos venimos con un tema que tiene una letra muy linda. ¿El granito de mostaza? Sí, viene del alma. ¡Cómo me gusta! Viene del alma, viene del alma. ¿La seguimos? Nos seguimos. Nos seguimos entonces. Hernán Narváez, así se presenta con nosotros en Winner TV. Lo escuchamos. Conoces desde lejos cada pensamiento y ya sabes lo que siento sin tener de qué hablar. No sé desde luego mis debilidades, aunque me escondan en lo oscuro, no me oculto de ti. ¿Por qué lo claro y la noche para ti son lo mismo? No sé, no sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento cuando vienes a abrazarme. Adorarte se me viene del alma y mi amor al compararse parece una semilla de más. No sé, no sé, no sé, no sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Porque adorarte se me viene del alma y mi amor al compararse parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento cuando vienes a abrazarme. Música de golpe, cuando siento, cuando vienes a abrazarme. Jopimila, esa colita, te la quiero apoyar, dale solita, Jopimila, esa colita. Mueva, 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 deciré, cómo mueve, deciré. Y Richard, ni te cuento. No, pero yo no soy la zorrita. No, es verdad, es verdad. No soy la zorrita yo, no soy la zorrita yo. Aclaremos que está muy bien, es el zorrito, es verdad. Bueno, la verdad nos estamos divirtiendo mucho, estamos pasando un lindo mediodía, un mediodía en familia y bueno, queremos recordarte que estamos en internet. Sí, por supuesto que sí, en YouTube estamos. Estamos en YouTube a partir de cualquier horario, en el horario que vos quieras, a la hora que vos estés ahí, ¿querés mirar alguno de los programas? Winner TV Oficial, tenés que poner así, Winner TV Oficial en YouTube. Todo con mayúscula. Todo con mayúscula. Todo con mayúscula, Winner TV Oficial, cuando vos quieras, a la noche, cuando venís de trabajar, tenés ganas de recobrar todo lo que estamos viviendo aquí en Winner TV, lo ves por YouTube. Pero qué bueno que a cualquier hora y en cualquier momento están todos los programas, eso es importante porque están todos los programas, todos los shows de todas las semanas. Impresionante el programa muy visto en YouTube. Winner TV Oficial. El número de la producción. 154, 680, 152. 154, 680, 152. Para que estés en contacto con nuestra producción. ¿Lo agendaste? Te lo repito despacito. 154, 680, 152. Para que estés en contacto con Winner TV. Vamos a seguir compartiendo buena música. Seguimos música, 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 música. Llega la bandolera. Goza y goza con la bando y reña. Hoy te voy a decir la verdad de mí, que no soy quien crees. Que en la intimidad soy un animal que no sabe entender. Y ya no me va a importar si mancho las ganas, mi intensidad. Si no tienes ganas, te voy a meter la idea de lo que te quiero hacer. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión. Que voy de mi mente, mi imaginación. Ahorita te aclaro que el tierno se fue. Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho. Tu espalda y de bruto hacer que grites mi nombre una y otra vez. Llevarme tus labios de mis pies a mi cara. Detenerte en el medio y me des. Una manera distinta de querer. Ven, ponerte en la mano, tú te sabes bien. Seré una bestia, que sin respetar. Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello. Morderte, hacerte llorar. Que me escuñes mi espalda y me digas que ya. Que te duele hasta el alma y que no puedes más. Mientras grabo un video así, con mi celular. Y esto es para ti, princesa. Te va a doler, pero te va a gustar. Con la banda de mi vida. Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión. Que voy a reminerte la imaginación. Ahorita te aclaro que el tierno se fue. Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho. Tu espalda y de pronto hacer. Que grites mi nombre una y otra vez. Llevarme tus labios de mis pies a mi cara. Detenerte en el medio y me des. Una manera distinta de querer. Ponerte en la mano, tú te sabes bien. Seré una bestia que sin respetar. Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello. Morderte hasta hacerte llorar. Cierras tú de mi espalda y me digas que ya. Que te duele hasta el alma y que no puedes más. Mientras grabo un video así, con mi celular. Que grande la bandolera. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Karin. Gracias. Por fin nos conocemos. Al fin, al fin. Un gusto. Un gusto tenerlos también. Esta es la importante banda. Banda que suena en FM Winner impresionante. La verdad que sí. Y agradecido totalmente de parte de toda la banda también, obviamente, no solamente mío. Tanto con vos como con el Dani, con Roberto, toda la gente que hace posible. Bueno, con el amigo Chucky por ahí que lo he escuchado cortinar bastante. Es verdad. Con uno que otro tema nuestro. Bueno, es un gusto. Y la verdad que los temas están sonando muy... Este que cantaste recién, el tierno. ¿Pensaste que iba a tener este éxito el tierno? La verdad que no. ¿Cómo cantarlo así? Ponerte frente al escenario y cantar semejante tema con semejante letra. La verdad que sí. Las primeras veces te digo que te dan un pequeño chuchito así porque las chicas te miren de determinada manera. De esa manera así como te mira el Dani por ahí. Sí. Te ponen... Mirá la cámara, te dice. Te está retando del otro lado. Me está retando. Hay poca experiencia en esto. Ojeda. Ojeda. Ojeda, no retes. Bueno. Gracias, Eliane. Y bueno, y el tema... La llamada de mi ex. A mí me gusta ese tema. Sí, es uno de los que más nos gusta a nosotros. Y uno de los que... Mirá, creo que es el mejor tema. Sí. Y el que más suena en la 101.1, en la Winner, obviamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Cuando escuché la letra del tema, es un tema que a más de uno nos ha pasado. ¿Quién no tuvo un ex o una ex que te esté llamando a cada rato y molestando? Me lo han dicho millones de veces, la verdad que hay chicas que se sienten bastante identificadas con esa canción. Sí, 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 sí. Yo sé que sí. Bueno, ¿vamos a seguir compartiendo más música? Vamos a continuar. Dale. La bandolera así se presenta para todos ustedes en Winner TV. No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. ¡Suscríbete! Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha sufrido y la verdad es que lo ha sido mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y muere de celos, de rabia, que acabo que no sabes dónde estoy. Y con mucho sentimiento y cariño, para mis amigos Mauri Maresca y Gustavo Ledesma, y su frecuencia es... La bandolera para ti. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando, quien te ha sufrido y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y muere de celos, de rabia, que acabo que no sabes dónde estoy. Claudia Monzón, y su sabor tropical, con cariño. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Me encanta porque bailamos todos, Richard. Estamos todos, que está de cama, hasta el director. Estamos todos, pero hasta Daniel Ojeda está bailando. El director Ojeda que está sentado ahí. Pero sí lo tenemos ahí, sentado baila. La verdad que un programone, un programone. Hoy están todos. Hoy sí, no falta nadie. ¿Llegaron los sanguchitos? Sí, sí. Llegaron los sanguchitos, está la gaseosa, está todo. No, alcohol nada. La cerveza me la guardan para después del programa. Después del programa la hacemos. Una cervecita con los sanguchitos de miga no vendría nada mal. ¿Estás necesitando efectivo? Sí, 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 sí. Hay mucha gente. ¿Quién quería las Lolas? ¿Quién quería las Lolas? Ah, decidé, decidé. Decidé. Ahora voy a tener que pedir yo también, las que ganan ocho lucas los travestis, me pongo Lola tú también. Pero todo el mundo puede hacerlo. Si estás necesitando efectivo. Vos también, ¿no? No, no. No hace falta ahora, si estás necesitando efectivo, Richard, que vayas a ANSES. Tengo que cambiar el auto. Tengo que cambiar el auto. ¿Querés cambiar el auto? Quiero cambiar el auto. Se puede ir de vacaciones. Acá el camarógrafo, ¿qué quiere? Vacaciones. Cambiar el auto. Cambiar el auto. Es verdad. Podés comprarte la moto. ¿Cuántas cosas podemos hacer con 60 mil pesos? ¿Cómo vendrían 60 mil pesos? Por favor. Todas las platas juntas. ¿Dónde conseguimos 60 mil? ¿Dónde lo conseguimos? ¿60 mil pesos? 60. En efectivo ya, en Ramiro Bar. Allí te están esperando con la posibilidad de darte 60 mil pesos solo con tu recibo de sueldo. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Le mandamos un saludo grandísimo para la gente de Efectivo Ya, que todos los días está en Ramiro Bar, que nos mudamos. Nos mudamos. A partir del 1 de diciembre nos vamos al nuevo, Ramiro. Pero atención, estamos en Córdoba y La Rea, donde va a estar Efectivo Ya. Ahí estamos construyendo algo que va a dar que hablar a toda la ciudad de Rosario. El mejor restaurante, el mejor lugar para pasar el tiempo, las mejores tablas. Aparte, la plata. La plata. A partir del 1 de diciembre. Claro que sí, la gente de Efectivo Ya, que se muda con nosotros al nuevo Ramiro de Córdoba y La Rea. Pero por ahora estamos en Mendoza y Perú todavía. Vamos a seguir convirtiendo buena música, pero primero tenemos que ir con nuestros compromisos publicitarios. Vamos a un corte, pero te aclaro que este Winner TV tiene a los mejores artistas de la provincia. Hoy, no te pierdas, no te muevas del lugar, mirá la tele, porque hoy en Winner TV están todos. Dale, un corte comercial, ya volvemos. ¡Ven a mi casa, que yo te cuento lo que pasa! ¡Ven a la cintura, hermosura! Las 24 horas con toda la movida. Adelantos de tus artistas. Los escuchás acá en 101.1 MHz Winner FM y en el mundo a través de www.winnerfm1011.com.ar FM de acá. Sintonizanos en 98.7. FM de acá. La mejor música, la mejor radio. FM de acá. 98.7. Revista La Comunidad. Todos los meses, 3.000 ejemplares de distribución gratuita. Revista La Comunidad. Rubén Vicente. Organizá tus fiestas con nosotros. Despedidas, cumpleaños, teléfonos. 435-0535-459-3638. Rubén Vicente. Provincias Unidas 659. Canal 10 Rosario. Es una señal emergente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un canal para todas las voces. www.canaldesrosario.com. Lleve su producto a empresa a donde quiera con cartelería móvil. Experiencia y seriedad. Iluminación y sonido. Cartelería móvil. Comunicate al 154-023-775 o al 423-6393. Que tu empresa tenga movimiento junto a Cartelería Móvil. Quiere tener a su lado a la persona que desea. El profesor Ángel Salomón y los hechiceros del amor. Consulten los 0341-153-261-792. Canal 10 Rosario. Es una reciente señal de televisión abierta. Que comenzó a transmitir en el año 2009. Impulsada por la Ley de Servicios Audiovisuales. Cuestión que hoy nos transforma en una alternativa dentro de la televisión de aire local. Transmitimos de manera conjunta en internet a través de www.canaldesrosario.com.ar Poseemos programas dedicados a la cultura, la educación, al humor, noticieros de la ciudad y regionales, de historia, dedicados a China, al espectáculo, a la música de Rosario y sus músicos, a los deportes extremos, a las curiosidades. Firmamos diferentes convenios, entre ellos con el ISET número 18 y este año con el Instituto San Martín. Más convenios se hicieron presentes, gracias al cual hoy contamos con la transmisión de Espacio Inca. En el mes de septiembre del 2012 firmamos un convenio con la Facultad de Ciencias Políticas perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. En agosto del 2013 fue declarado de interés municipal por ser el primer canal cooperativo de la ciudad. Transmitimos desde nuestros propios estudios, contamos con tres actualmente, los cuales poseen un moderno sistema de iluminación y equipamiento técnico de amplias dimensiones, con la responsabilidad social que esto confiere y el orgullo de ser parte de la democratización de las comunicaciones en nuestro país. Que no te frene el efectivo. Atención jubilados, pensionados, nacionales, provinciales, policías, maestros y todos los rubros monotributistas. Efectivo ya. Lunes a viernes de 10 a 15 horas en Ramiro Restobar, Mendoza, Esquina, Perú. Ramiro Restobar, Mendoza y Perú, cada fin de semana, la mejor movida, shows en vivo y mucho más. Ramiro Restobar, reservas al 470-46-48-155-59-63-77. Ramiro Restobar, en Mendoza y Perú. R.B. Producciones, es una productora local de contenidos para televisión, con estudios ubicados en Viedma 3356, teléfono 423-6393. R.B. Producciones hace de tu idea una realidad. R.B. Producciones, es una productora local de televisión, con estudios ubicados en Viedma 335, teléfono 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 335. Nenana. Nenana. ¿A dónde están los nenes malos? Nosotros tenemos uno acá, ¿eh? No, 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 güey. Tenemos un nene malo que se porta mal y le gusta portarse mal. O tengo las nenas malas yo acá. Ah, no, unas santas las dos, unas santas totales. Y detrás de la cámara están todos, mirá. Están haciendo todo un show para nosotros detrás de la cámara. Pero por supuesto, ¿por qué? Y ni hablar del estudio. Ah, no. El estudio atrás. Pero por favor. Bueno, vamos a hablar de Ramiro Risto Cantobar. Impresionante lo que se viene, impresionante lo que se viene. Ramiro Risto Cantobar en La Rea y Córdoba. Va a dar mucho que hablar. Todo Rosario va a hablar de las tablitas, de los desayunos especiales. Va a hablar de los menúes ejecutivos sobre el mediodía. Va a hablar de lo que va a pasar a la noche con menúes con unos precios realmente muy coherentes. Donde incluye bebida y un postre. Va a estar en 70, 80 pesos. 40 pesos estábamos hablando del mediodía. Realmente para que todo el mundo pase. Imagínate que la cantidad de gente que viene de zona oeste y pasa por calle Córdoba. Para en La Rea a desayunar, a merendar, a almorzar y también a cenar, por supuesto, con toda la magia que va a tener este nuevo Ramiro. Con toda la fuerza en una esquina que ya es tradicional en la ciudad de Rosario. La Rea y Córdoba. Y le vamos a mandar saludos a toda la gente que iba a Ramiro en la esquina de Mendoza y Perú. Un saludo para toda la gente que nos hizo el aguante durante todo este tiempo, ¿no? Por supuesto que sí, que también los estamos esperando porque es muy cerquita, queda muy cerca, no queda tan lejos. Ramiro Resto Cantobar, viernes, sábado y víspera de feriado. Ramiro Resto Cantobar se viene muy pronto. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo veo que se... Nos están tirando con el canal encima. No, 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 yo veo que se viene. Nos están tirando con el canal encima. Vení, vení. Se viene alguien. Protéjete, protéjete. Vení, vení, vení. No, 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 no. Pará, pará, pará. ¿Qué se viene? Nos están tirando con el canal encima. Está el decorado que se mueve. Se mueve el decorado. El decorado viviente. Escorcee se logró esto. No, 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 pará. ¿Quién está atrás del decorado? ¿Quién está atrás del decorado? Fíjate. A ver cómo está. ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo le va? Se escondió. Diga algo, diga algo. Víjense. Se escondió. ¿Viste cómo raja? ¿Viste cómo raja? Permiso, vuelvo a mi lugar. El decorado viviente y lo tenemos acá en Winner TV. Estas son todas las locuras, todas las locuras que se viven en este Winner TV. Por supuesto. Para alegrarte tu mediodía. El domingo ya es una fija. El domingo los chicos entran a la mesa y dicen, papá, mamá, poneme Winner TV. Por supuesto, el programa más visto de la televisión Rosarina. Continuamos con buena música. Continuamos con buena música. ¿Llega? Llega la Big Band. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer. ¿Para qué estás bien? Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tu tez. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te pase nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te pase nada. Si el mundo fuera mío te lo daría. Hasta mi religión la cambiaría. ¿Por qué hay tantas cosas que yo haría? Pero tú no me das ni das noticias. Ya no sé qué hacer. ¿Para qué estás bien? Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tu tez. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te pase nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te pase nada. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te pase nada. Yo solo quiero darte un beso. Hola, Big Bang. Me pongo acá. Te tapo un segundito. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo es, amigo Richard? La verdad que uno es un gustazo. Primero las damas. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo le va, Juli? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a charlar primero. ¿Manuel? Sí, maestro. Bueno, te decía que un gustazo enorme estar nuevamente aquí en Winner TV. Un saludo para toda tu audiencia. Para el amigo Daniel, con mucho cariño. Para Gustavo Rodríguez, que seguramente está mirando de su casa. Un abrazo enorme para él. Dentro de muy poquito ya lo vamos a estar visitando, ¿eh? Sí, muy prontito. Muy prontito. Para Karina también un saludo. Karina doy. Ahí estamos. Bueno, ahora hablo con la señorita. Sí, por supuesto. ¿Cómo te va? ¿Y si? ¿Está bien? ¿Me permiten hablar con Julieta? Sí. Igualmente la más bonita acá. Contame. Contame algo. Contame algo. ¿Qué creo que se viene? ¿Qué creo que están haciendo? Se viene algo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ustedes están sonando mucho en 101.1 de Radio Winner. Estoy escuchando la música de ustedes casi permanentemente. Lo está pidiendo la gente. También en el radio de acá también. Acá, por supuesto, en Winner TV. Están sonando, están sonando. Cuando el río llena es porque el pescador quiere pescar. Chicos andan muy, pero muy bien, se lo digo, ya como un protagonista de esto. Contame, ¿cómo estás viviendo esto? Es toda una experiencia nueva para mí. La verdad que nos está yendo muy bien. Así que vamos para adelante. Vamos para adelante. Contame vos. Bueno, estamos grabando un nuevo material que dentro de muy poquito lo vamos a estar presentando en Radio Winner. Es para toda la gente linda. Y bueno, espero que les guste. El chat te lo estaban reclamando. ¿Cuánto falta para el nuevo material? Permiso, voy a dar con el guille. ¿Cómo? ¿Cuánto falta para el nuevo material? 20 días. 20 días. Antes de la fiesta lo tenemos. Sí. Antes de la fiesta yo con el vuelo que sigue. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos con la buena música de la Big Band. Me dijeron que es mentira que tú la dejas. No hay que eres todavía que son pareja, que tú vives donde vive y estás contento, que lo que prometí se parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisiera estarías conmigo, pero esa es tu mujer y está contigo. Y qué de mí, que sigo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. No creo, pero escucho lo que me dicen. Y qué de mí, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y qué de mí, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y qué de mí, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y qué de mí, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y qué de mí, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Y qué de mí, que no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. Señor Comerciante, La Publicidad Prestigia y Vente, haga conocer su negocio o producto a través de Winner TV. 154 680 152 Ya comunicate con la producción Buenísimo, buenísimo Estamos en un bloque muy particular Que mucha gente lo espera Atención, es el bloque de la moda Y por eso la tenemos a ella La presentamos rubia divina Nuestra bailarina se llama Desiré Adelante Desiré, bienvenida Hoy, mirá como la tenemos con ese Tú, hoy, hoy, por favor Esa de escuelas, qué vestido Dios mío, qué grande la gente De sexy Impresionante, cada vez mejor Sexy, los modelos Exclusivos que tienen para vos Se vienen las graduaciones Se vienen las fiestas Se viene Navidad, viene Papá Noel y tenemos que estar Preciosas, todas Las mujeres, vamos a visitar Tienda sexy Tienda sexy En la ciudad de Rosario Te está esperando en Galería Empalme Local 7 Centro En Juan José Paso Cinco mil seiscientos setenta y dos Galería Empalme Local 7 en el centro Juan José Paso Cinco mil seiscientos setenta y dos Con una pequeña seña Podés reservar este Y el modelo que vos quieras Porque llegaron muchísimos Muchísimos vestidos para estas graduaciones Y para estas fiestas que ya se aproximan Además, recordá que tenemos todos los talles Tenemos talles grandes para quienes buscan esos talles Gracias porque también ha vestido a la locutora Con un vestido que Celeste Mirá, te mando un beso grandísimo Porque me encantó este modelo Me parece que me lo quedo para mí Me lo voy a estrenar para esperar a Papá Noel Me parece que sí, eh Me parece que espero Papá Noel con este vestido Gracias a la gente de Sexy La verdad, cada vez mejor Celeste Te mando un beso grandísimo No miren que está el chuque No miren que está el chuque Presentamos a él Claro que estamos con la ropa de Rey Modas Muy cerquita Estamos en Juan José Paso 56, 98 Pero atención Rey Moda Mayorista Que está en Provincia Subida y French Que me ha puesto estas botitas blancas Este pantalón espectacular Qué color Me voy a poner este color Me quiero ponértelo Richard Mirá el cinto Mirá lo que es Qué pilcha Pero hermosísimo Y atención, atención Escuchen bien La remera que tengo puesta Sí Cuesta 39 pesos Nada más Nada más 39 pesos Y los vaqueros Y las bermudas 109 pesos En el Rey Moda Mayorista En Provincias Unidas y French Muchísimas gracias a la gente Que ha auspiciado este bloque de moda Y que nos viste tan tan bien Para cada ocasión ¿No? Sí, muchísimas gracias a toda A toda la gente que nos viste a nosotros Por supuesto Las dos tiendas que son espectaculares Con muy buena pilcha Todo el mundo habla de esto Y a la gente de maquillaje Mirial Muchísimas gracias que está con nosotros En nuestro camarín Y que nos maquilla Y que nos deja así de preciosa Vamos a seguir compartiendo buena música Vamos a seguir compartiendo buena música Pero después del corte comercial Ya volvemos Hoy volví a verte Las 24 horas Con toda la movida Adelantos de tus artistas Los escuchás acá En 101.1 MHz Winner FM Y en el mundo A través de www.winnerfm1011.com.ar FM de acá Sintonizanos en 98.7 FM de acá La mejor música La mejor radio FM de acá 98.7 Revista La Comunidad Todos los meses 3.000 ejemplares De distribución gratuita Revista La Comunidad Rubén Vicente Organizá tus fiestas con nosotros Despedidas Cumpleaños Teléfonos 435-0535 459-3638 Rubén Vicente Provincias Unidas 659 Canal 10 Rosario Es una señal emergente De la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual Es un canal Para todas las voces www.canaldesrosario.com Lleve su producto A empresa A donde quiera Con Cartelería móvil Experiencia y seriedad Iluminación y sonido Cartelería móvil Comunicate al 154-023-775 O al 423-6393 Que tu empresa Tenga movimiento Junto a Cartelería móvil Quiere tener A su lado A la persona Que desea El profesor Ángel Salomón Y los Hechiceros Del amor Consultenos 03-41 153-261-792 Canal 10 Rosario Es una reciente señal de televisión abierta Que comenzó a transmitir en el año 2009 Impulsada por la ley de servicios audiovisuales Cuestión que hoy Nos transforma en una alternativa Dentro de la televisión De aire local Transmitimos de manera conjunta En internet A través de www.canaldesrosario.com.ar Poseemos programas Dedicados a la cultura La educación Al humor Noticieros de la ciudad Y regionales De historia Dedicados a China Al espectáculo A la música de Rosario Y sus músicos A los deportes extremos A las curiosidades Firmamos diferentes convenios Entre ellos Con el ISET número 18 Y este año Con el Instituto San Martín Más convenios Se hicieron presentes Gracias al cual Hoy contamos Con la transmisión De Espacio Inca En el mes De septiembre Del 2012 Firmamos un convenio Con la Facultad De Ciencias Políticas Perteneciente A la Universidad Nacional De Rosario En agosto del 2013 Fue declarado De interés municipal Por ser el primer canal Cooperativo De la ciudad Transmitimos Desde nuestros propios estudios Contamos con tres Actualmente Los cuales poseen Un moderno sistema De iluminación Equipamiento técnico De amplias dimensiones Con la responsabilidad social Que esto confiere Y el orgullo De ser parte De la democratización De las comunicaciones En nuestro país Que no te frene El efectivo Atención Jubilados Pensionados Nacionales Provinciales Policías Maestros Y todos los rubros Monotributistas Efectivo ya Lunes a viernes De 10 a 15 horas En Ramiro Restobar Mendoza Esquina Perú Ramiro Restobar Mendoza y Perú Cada fin de semana La mejor movida Shows en vivo Y mucho más Ramiro Restobar Reservas Al 470 46 48 155 59 63 77 Ramiro Restobar En Mendoza Y Perú RB Producciones Es una productora Local de contenidos Para televisión Con estudios Ubicados en Viedma 33 56 Teléfono 423 63 93 RB Producciones Hace de tu idea Una realidad Las 24 horas Con toda la movida Adelantos de tus artistas Los escuchas acá En 101.1 MHz Winner FM Y en el mundo A través de www.winnerfm1011.com.ar FM FM De acá Sintonizanos En 98.7 FM De acá La mejor música La mejor radio FM De acá 98.7 Claro que sí Claro que sí El que toma solo y el que come solo como Gallego. Está comiendo solo, los sanguchitos no están más. No, 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 no se comen todos los sanguchitos, para un poquito. Los sanguchitos. No, 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 no están más. Gallego, devolvé por favor. Si desapareció Gallego, Miguelito, los sanguchitos. No, nada, Gallego, los sanguchitos, no sé. No hay problema, no hay problema. Es un diabado. Pero qué manera de divertirnos, qué bien que la estamos pasando, Cari. Pero como siempre. La estamos pasando fantástico. Y ojo que se viene una de las bandas que está revolucionando la provincia de Santa Fe, señora. Exacto, pero primero vamos a mandar saludos para Jorge, Jorgelina, Benja y Mica. Un saludo para ustedes, gracias por estar. Con nosotros está una banda importantísima. Seguimos con la muy buena música y esto la está rompiendo Santa Fe. Le mandamos saludos al amigo Marcos Cauri desde acá. Bueno, venimos con la música de Llamadores. Amarte como te amo es tu hogar. Y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer. Bailar en portugués, aprender a hablar francés, a bajar las lunas a tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Canta para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llénate con mi amor el alma. Llévate a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío, me lo daría. Hasta mi religión lo cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría. Pero tú no me das ni las noticias. Oh, no. Y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer. Bailar en portugués, aprender a hablar francés, a bajar las lunas a tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Canta para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Ah, solo un beso. Yo me duele. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso. Llévate a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero. Yo solo quiero darte. Quiero que no te falte nada. Los llamadores. ¡Fuerzo el aplauso, Maurito, querido! ¿Qué tal? Qué gustazo poder estar aquí. ¿Cómo están sonando las radios de acá y en Wiener? Impresionante lo que están sonando. Están pidiendo este disco como locos. Qué bueno. Qué bueno. Muy contentos. Bueno, agradecidos de poder estar aquí. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Rosario, a toda la gente de San Nicolás, a toda la gente de San Lorenzo, bueno, que venimos a trabajar aquí. Y bueno, nos reciben de una gran manera. Bueno, contame un poquito de los temas de aquí, cómo están andando. Acá en Rosario es fantástico. Bueno, acá en Rosario, todo lo que suena en Wiener TV, en las radios explota. Bueno, muy contentísimo, muy contentísimo por la noticia. Esperemos volver a trabajar nuevamente aquí pronto. Estamos trabajando muchísimo con la banda por toda la provincia. Así que bueno, preparando lo nuevo también, bueno, este disco No Hay Imposibles ha traído muchas repercusiones y estamos muy contentos por eso. Seguimos con la buena música de Llamadores. 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 Sé que no te llame y otra persona tienes a ver para entrar en tu lugar. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Salgo a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré hace un par de días que te marchaste. Y hoy mírame, solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Y seguimos cantando. Lo intentamos pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que no olvides mejor, que no te busque, que no te sabe, que otra persona tiene la llave para entrar en tu lugar. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Salgo a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré hace un par de días que te marchaste. Me moriré hace llorar y mírame, solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Me moriré hace llorar y mírame. Me moriré hace llorar y mírame, solamente quiero recuperarte. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste y hoy Mira, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Y yo hice las cosas mal Yo si me... Yo si me enamoré No sé si se le... Mi sueño ideal Pero yo sé que me alcanza Si tus ojos me bastan Para ser feliz Hoy miro hacia atrás Y vuelvo a pensar Y de esos años tan locos que vivimos muy pronto Me has hecho descubrir Mi amor es abrazarte una vez más Amor es esperarte si no estás Amor es escucharte si estás mal Y dejar pasar Los días tristes Y vivir No sé si seré tu ángel guardián No sé si seré tu ángel guardián He roto tantas promesas No las pude cumplir No las pude cumplir Y no verte partir Que amor es abrazarte una vez más Que amor es esperarte si no estás Que amor es escucharte si estás mal Y dejar pasar los días tristes Nada va a cambiar lo que yo siento si no estás Se me inunda el corazón de soledad Te recuerdo tanto y vuelvo a pensar Y amor es abrazarte una vez más Amor es esperarte si no estás Amor es escucharte si estás mal Y dejar pasar los días tristes Y vivir, y vivir Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme de costado Estoy arrepentido Y me gana la nostalgia Será que lo divino no me explodó muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que hoy sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches Por mil años Sigo sin saber nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado A un recuerdo que no olvido Y tengo tantas cosas Que decirte al oído Mentiras o verdades Que no importan Gano mis dos Sigo sin saber nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Sigo sin saber nada de vos En este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas Que en la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche Y la noche Me sorprende Y me arrancan Las entrañas Y me mata Poco a poco Me va dejando Sin nada Y tu risa Se desborda Donde mueren Las promesas No me pidas No me pidas Que me enoje Si enojas Es tu destreza Y no olvides Que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo Casi nunca Oh, nunca No nos alcanzaba Y esa noche Que te fuiste Y que empezamos A odiarnos Cada día Que se vuela Oh, cada beso Más te extraño Oh, oh, oh 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 Que levanten la mano Los turros Que estamos re locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Claro que sí Hasta que salga el sol La producción de Winner TV 154-680-152 Ese es el teléfono De la producción de Winner TV Te lo repito 154-680-152 Muy bien Ya está llamando Ya hay gente llamando La producción Qué bien Qué rápido Rápido El teléfono suena Pero cómo suena Este teléfono Dios mío Atienda el teléfono ¿Dónde está la secretaria? ¿La secretaria? ¿Deciré? Deciré Atendé el teléfono Deciré Para vos, deciré Es verdad Es deciré Ahí está Ahí está Vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a venir con más música Creo que viene buena música Muy buena música, señora Por supuesto Ellos van a aprender A bailar con ella Vamos Vamos Delirio Tropical Y con mutuo sentimiento Esto es Delirio Delirio Tropical Amor Pequeña mía Eres mi vida Mi ternura Y mi sonrisa Llegaste un día Has conseguido Que te envuelva Entre mis brazos A Dios le pido Que alumbre siempre De seguir Tus buenos caminos Y junto a ella Soñar y despertar Se llama soledad La que cambió de mí El secreto de mi ansiedad La chiquita más linda La chiquita más linda Se llama soledad La que cambió de mí La que cambió de mí El secreto de mi ansiedad La chiquita más linda Se llama soledad La que cambió mi alma El camino y la felicidad Y con mucho cariño El secreto de mi ansiedad La chiquita más linda La chiquita más linda La chiquita más linda Se llama soledad La que cambió mi alma El camino y la felicidad El camino y la felicidad Delirio Delirio, delirio, delirio tropical Mati Muy buen mediodía Delirio tropical Ahora vení, vení Permiso, voy a hablar con la... ¿Agarraste una changa? No ¿Cómo no? ¿Vos le estás siguiendo bailada, señor? Exacto Entonces agarraste una changa No ¿Tenés coreografa propia? Tengo coreografa propia La verdad que sí ¿Qué bien? ¿Cómo? Agarra rápido la... Pero si tiene una onda El negro tremenda Muy bien la banda ¿Cómo está sonando En Radio Winner Y en FM de acá Los temas Pero está sonando de verdad ¿Vos lo sentís? ¿Vos escuchás? Sí, la verdad que muy bien Y muy agradecido a toda la gente A la FM Winner A Winner TV A la radio de acá La verdad que muy agradecidos Con todos por pasar Los temas de delirio Y por difundirlos Es la pide la gente ¿Qué quiere que hagamos? No tenemos alternativa Me siento en el... Aparte que es un placer Realmente es un placer Porque es una música pura Una cumbia tan linda Realmente Lo estamos pasando Pero es la gente Lo que lo pide Realmente Esta fuerza Que le está dando Lo que es Todo lo que tiene que ver Con Winner TV Se refleja ampliamente En las radios Matías No, la verdad que sí Seguro La gente La gente la que consume Nuestra música La gente la que pide los temas Y a la gente Le agradecemos Y le debemos todo El atributo Que nosotros hacemos Musicalmente El día a día Y siempre Para ellos Por ellos Y por todos ustedes Agradecimiento a todo el mundo Tenemos saludos Sí, saludos Muchos saludos Para un gran amigo Que está cumpliendo Cumplió el viernes Al amigo Dani Moyano Alcucha A Cari Godoy La mejor La locutora Y la excelente De la Winner TV Y productora también Que está para ellos Un besito grande Para vos Richard La verdad que También muy agradecidos Con vos Con Desi Con la familia De todos los chicos Con mi familia en particular Mi hijo Y a Matías Y a toda la gente A toda la gente La verdad que muy Pero muy agradecidos Impresionante Continuamos con Delirio Tropical Salía siempre de noche Porque le gustaba Y bailaba Todita la pista Ella se vacilaba No había forma de pararla Cuando ella empezaba a mover Y a todos le forman rueda Pa' ver cómo se meleaba Cómo lo melea esa negra Ella tiene azúcar Cómo le gusta moverla Ella tiene azúcar Ay, que me prendo fuego de verdad Ella tiene azúcar Es lo que tiene esa negra Ella tiene azúcar Dígame qué tiene esa negra Que tanto y tanto me gusta Que sigas mi cumbia sonando Con un riego tumbado Con un riego tumbado Y que sigas meñando la negra Y todos gozando Cuando escucha mi cumbia menea Y enseguida se empieza a mover Y a todos le forman ruedas Todo se vuelve en papel Cómo lo melea esa negra Que ella tiene azúcar Pero cómo le gusta moverla Que ella tiene azúcar Ay, que me prendo fuego de verdad Ella tiene azúcar Es lo que tiene esa negra Ella tiene azúcar Dígame qué tiene esa negra Ah, que tanto, tanto me gusta Y bueno, si tenés problemas en el amor, problemas de salud, problemas en el dinero, a veces nos pasa que tenemos malas rachas, al no terminamos de salir de un problema que ya nos metemos en otro. A veces nos pasa esto y buscamos solución, y buscamos por todos lados y no la encontramos. La solución... Nunca te caigas porque siempre hay soluciones. ¿Verdad? Siempre hay soluciones. Sí, sí, sí. Y esta es muy importante, Cari. Así es, Ángel Salomón es la solución a todos, a todos tus problemas. Lo tenemos y lo escuchamos. Ángel Salomón, adelante usted. Bueno, Carina, muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la teleaudiencia. Qué bueno de verdad estar nuevamente detrás de estas pantallas. Usted, mi amigo, que está allí en casa, que está con su familia reunido, que están almorzando, ya pasaron ahora el almuerzo, y están de pronto pasando un rato agradable, un rato ameno, en compañía de todos los suyos. Usted también, mi amigo, que se encuentra en soledad, triste, llorando porque no tiene una compañía en su vida, porque no tiene alguien en su corazón con quien compartir, con quien salir, con quien comer un helado, con quien tomar un mate. Y usted todos los días llora, fracasa, sufre en silencio. Por eso, queridos amigos, lo importante es que ustedes se acerquen y consulten a una persona verdaderamente capacitada. Una persona que a través de los años se ha dedicado a servir con conocimiento, con sabiduría y, sobre todo, con honestidad. Me he preparado, me he internado en la selva nevada de Santa Marta, ya muchos lo saben. Me he internado en el Mato Grosso Brasilero, con los indígenas Huayú, con los indígenas Huitotos, para traerle a usted una solución, una solución real, una solución verdadera y con profesionalismo. Quien les habla, el maestro Ángel Salomón, en compañía de los hechiceros El Amor, somos personas capacitadas para servirle y para brindarle lo que usted tanto ha estado esperando. Sé que muchos de ustedes han tocado puertas, sé que muchos de ustedes, mis queridos amigos, han ido a sitios a visitar para que les ayuden, pero no han logrado esa solución. Lo que han logrado es que jueguen con su fe, que jueguen con su dinero, inclusive, mis queridos amigos, que los lleven más al fracaso de lo que ustedes iban a buscar. Por eso, no se olviden, estoy en la calle San Nicolás 871, calle San Nicolás 871, entre Rioja y Córdoba, al respaldo de la terminal de Omnibus. Mi número telefónico, el que aparece en pantalla, 153-261-792, 153-261-792. No se olvide que usted también puede ser víctima de la maldad. Yo quería mostrarle, mis queridos amigos, esta es una vela normal, una vela que venden en cualquier tipo de santería. Es una vela que se usa para una unión de pareja. Pero atención, ojo, porque esta vela, al ser ritualizada, al ser rezada y conjurada con el máximo poder de una macumbera, de una persona que practique magia negra, también puede obrar para que usted pierda la persona que tiene a su lado, para que usted no pueda tener una relación amorosa, para que usted fracase siempre que se enamore. Eso lo llevan a un cementerio, lo entierran, lo ritualizan, lo pueden hacer a través de una vela, lo pueden hacer a través de un monicongo como este. Ustedes no ven esa brujita inofensiva, que parece un muñeco cualquiera. Esto fue sacado de un cementerio, estaba ritualizado y estaba totalmente conjurado para arruinar a una familia completa. Así que usted, amigo, también puede ser víctima de la maldad, a través de una vela, a través de un muñeco, a través de una prenda de vestir, dándole a tomar algo en una coca, en un mate, en una cerveza. Usted está siendo víctima de la maldad y no sabe que quieren destruir su vida. Por eso, queridos amigos, no lo duden. Si usted siente que está siendo víctima de la maldad, si usted siente que le tiraron algo en la puerta de su casa, que le están haciendo algo, no lo dude. No espere a ver si la suerte cambia por sí sola, a ver el otro año que vamos a hacer, a ver si las cosas se solucionan. Es ahora. Ahora es esa decisión. Usted me visita y delante suyo le vamos a decir si en realidad están haciendo algo. Le vamos a decir quién es esa persona que lo tiene a usted ritualizado, quién es la persona que no lo quiere ver bien. Le vamos a mostrar ese enemigo oculto. Le vamos a decir el porqué de sus fracasos, pero lo más importante, vamos a cambiar su vida. Vamos a hacer que usted recupere el amor que se le perdió. Ese hombre que se alejó y la dejó con uno, con dos, con tres chicos, que usted sufre y llora todavía en silencio, vamos a hacer que venga. Que venga de rodillas, que venga suplicándole, que venga diciéndole que nunca se va a separar de su lado. En 72 horas, escuche bien, escuchó bien, 72 horas, vamos a hacer que esa persona regrese a su lado. En 72 horas vamos a ver que su negocio relevante, ese kiosco, esa tienda de ropa, ese almacencito que puso y que no puede salir adelante, vamos a hacer que prospere, vamos a hacer que usted sea feliz, vamos a ver que pueda tener los resultados que usted quiere. Vamos a hacer, mi querido amigo, que consiga el laburo que tanto no ha podido encontrar. Tantas y tantas cosas que usted día tras día llora, se lamenta y sufre en silencio. Para eso estoy yo, el profesor Ángel Salomón, en compañía de los hechiceros del amor. Recuerde mi número, el que aparece en pantalla, me envían su mensaje de texto, nombre completo, fecha de nacimiento y espero que usted también, amigo, allí al otro lado de la pantalla, pueda ser feliz y también tenga éxito en el amor. Hasta la próxima. A mí me gustaría que filmen detrás de cámara, me encantaría, me encantaría que filmen detrás de cámara, pero bueno, después de los consejos de Ángel Salomón, tenemos que ir a un corte comercial, Richard. Vamos a un corte y muy prontito volvemos, muy prontito, muy cortito. Dale. Las 24 horas, con toda la movida, adelantos de tus artistas, los escuchás acá, en 101.1 MHz, Wiener FM, y en el mundo, a través de www.winnerfm1011.com.ar FM de acá, sintonizanos en 98.7, FM de acá, la mejor música, la mejor radio, FM de acá, 98.7. Revista La Comunidad, todos los meses, 3.000 ejemplares de distribución gratuita, Revista La Comunidad. Rubén Vicente, organizá tus fiestas con nosotros, despedidas, cumpleaños, teléfonos, 435-0535, 459-3638. Rubén Vicente, Provincias Unidas 659. Canal 10, Rosario, es una señal emergente, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un canal, para todas las voces, www.canalderosario.com. Lleve su producto a empresa, a donde quiera, con cartelería móvil, experiencia y seriedad, iluminación y sonido, cartelería móvil, comunicate al 154-023-775, o al 423-6393, que tu empresa tenga movimiento, junto a cartelería móvil. Quiere tener a su lado, a la persona que desea, el profesor, Ángel Salomón, y los hechiceros del amor, consúltenos, 0341-153-261-792. Canal 10, Rosario, es una reciente señal de televisión abierta, que comenzó a transmitir en el año 2009, impulsada por la Ley de Servicios Audiovisuales, cuestión que hoy, nos transforma en una alternativa, dentro de la televisión, de aire local. Transmitimos de manera conjunta, en internet, a través de www.canalderosario.com.ar. Poseemos programas dedicados a la cultura, la educación, al humor, noticieros de la ciudad y regionales, de historia, dedicados a China, al espectáculo, a la música de Rosario y sus músicos, a los deportes extremos, a las curiosidades. Firmamos diferentes convenios, entre ellos con el ISET número 18, y este año con el Instituto San Martín. Más convenios se hicieron presentes, gracias al cual hoy contamos con la transmisión de Espacio Inca. En el mes de septiembre del 2012, firmamos un convenio con la Facultad de Ciencias Políticas, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. En agosto del 2013, fue declarado de interés municipal, por ser el primer canal cooperativo de la ciudad. Transmitimos desde nuestros propios estudios, contamos con tres actualmente, los cuales poseen un moderno sistema de iluminación y equipamiento técnico, de amplias dimensiones. Con la responsabilidad social que esto confiere, el orgullo de ser parte de la democratización de las comunicaciones en nuestro país. Que no te frene el efectivo. Atención jubilados, pensionados, nacionales, provinciales, policías, maestros, y todos los rubros monotributistas. Efectivo ya, lunes a viernes de 10 a 15 horas, en Ramiro Restobar, Mendoza, esquina Perú. Ramiro Restobar, Mendoza y Perú. Cada fin de semana, la mejor movida, shows en vivo y mucho más. Ramiro Restobar. Reservas al 470-46-48-155-59-63-77. Ramiro Restobar, Ramiro Restobar, en Mendoza y Perú. RB Producciones. Es una productora local de contenidos para televisión, con estudios ubicados en Viedma 3356. Teléfono 423-6393. RB Producciones hace de tu idea una realidad. Las 24 horas, con toda la movida. Adelantos de tus artistas. Los escuchás acá, en 101.1 MHz. Winner FM. Y en el mundo, a través de www.winnerfm1011.com.ar. FM de acá. Sintonizanos en 98.7. FM de acá. La mejor música, la mejor radio. FM de acá. 98.7. Venga la carnaza, mamasa. Ven a mi casa, que yo te cuento lo que pasa. Venga la cintura, hermosura. ¡De vida! ¡Pipi! ¡Claro que sí! Y toda la guacha moviendo el toto. Y toda la guacha moviendo el toto. Moviendo el toto. Moviendo el toto. ¡Pipi! Tengo todo lo que quiere la guacha. ¡Claro que sí! Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. No, nos tiene que dar clases. ¡Qué bueno! Ahora sí se profesionalizó el baile aquí en Winner TV. Ya está, deciré que es espectacular. En YouTube la podés ver a ella bailando. Nos podés ver a nosotros haciendo lo que hacemos. Y podés ver todas las bandas en YouTube. Winner TV oficial. Todo en mayúscula en YouTube. En el momento que quieras. Vos venís de la burla y te digo, voy a ver un poco de buena música. Buena onda. Winner TV oficial en YouTube. Así es, vamos a seguir convirtiendo buena música, ¿te parece? Oh, tenemos... Mirá, te cuento. Él vino solo hace un par de semanas. Hoy vino con toda la banda. Señora, usted lo presenta. Tenemos con nosotros a Cúmbialo. Amor, eso es tu cúmbialo. Amor, eso es tu cúmbialo. Amor, eso es tu cúmbialo. Cuántas veces te he llorado. En mi sueño te he buscado. Tu ausencia me hace daño. Tu sonrisa más extraño. Tu subida de amor. Y nada que se compare. A ti si no está por mi habitación. Amor, eso es tu cúmbialo. Te juro que yo muero de dolor. Solo regresa ya. Solo regresa ya. Dame una noche más. Dame una noche más. Solo regresa ya. En tanta soledad. No puedo aguantar. Hey, mi gente. Gózame conmigo. ¿Cuántas veces te he llamado? ¿Cuántas veces te he llorado? En mi sueño te he buscado. Tu ausencia me hace daño. Tu sonrisa más extraño. Me gusta olvidar de amor. Y nada que se compare. A tu silueta por mi habitación. Y si no tengo tus besos. Te juro que yo muero de dolor. No. No. Solo regresa ya. Solo regresa ya. Dame una noche más. Dame una noche más. Solo regresa ya. Que tanta soledad No puedo aguantar. Solo regresa ya. Solo regresa ya. Dame una noche más. Dame una noche más. Dame una noche más. Solo regresa ya. De tanta soledad No puedo aguantar. ¡Cúmbialo! ¡Cúmbialo! ¡Qué lindo! Seba, querido, la última vez que viniste acá hace un par de semanas, viniste solo y me prometiste que iba a venir con toda la mano. Impresionante cómo están vestidos los chicos. Por favor, por favor. Impresionante. Estaba mirando cómo están vestidos los chicos. Realmente extraordinario. ¿Cómo andás, Seba? La verdad que muy contento de estar en Rosario. Bueno, agradecerle a todos ustedes por la invitación. Y bueno, dejame contarle a la gente que estuvimos anoche trabajando por la zona de Entre Ríos. Bueno, vamos a estar muy pronto en diciembre del 20, más o menos. Vamos a estar en la zona de Rosario, San Lorenzo, San Nicolás, Villa Constitución. La semana que viene, me dijeron que estás. ¿La semana que viene? ¿La semana que viene? Enrique, en diciembre. Ah, en diciembre. Pero si nos traen antes, mejor. Mejor, mejor. Mejor. Bueno, saludar a toda la gente de Rosario por el cariño. Hace muy poquito estuvimos haciendo difusión. Y bueno, la verdad que se han portado espectacular. Así que agradecerle a toda la gente de acá de la zona. Un cariño muy grande de parte de Cúmbialo. Continuamos con la música. Así es. ¡Cúmbialo! Vida Mía Ven aquí a sentir la pasión que yo tengo para ti, para regalarte. No te quedes y atríbete a cruzar la línea de lo que nunca antes has sentido. No te quedes y atríbete a cruzar la línea de lo que nunca antes has sentido. No te quedes y atríbete a cruzar la línea de lo que nunca antes has sentido. No te quedes y atrábamos con la línea de lo que nunca antes has sentido. No pareces un rato Pero que aprendan ¡Cúmbialo! Ven aquí a sentir la pasión que yo tengo para ti Para regalarte No te quedes y atrévete a cruzar la línea De lo que nunca antes has sentido Es lo que yo sé que esperas Pero de la misma manera Esta noche no se espera La mejor noche de placer Noche de placer Te siento, siénteme a mí Mis manos van sobre ti Tu cuerpo me dice así No pares, no pares 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 Besame que te siento, siénteme a mí, mis manos van sobre ti, tu cuerpo me dice así. Dame más, 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 dame más. Dame más, 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 Déjame tus besos de fuego Quédeme, siénteme Deme y entrégame Todo tu cuerpo, tu cuerpo entero Déjame atrever hasta el cielo, mami Déjame atrever locura y pasión Descontrol Déjame atrever hasta el cielo, mami Déjame atrever la locura y pasión Descontrol Papacho, cumbia Ok Pega, pega, pégate Pega, pega, pégate A mí Pega, pega, pégate Y quédate Siempre junto a mí Pega, pega, pégate Pega, pega, pégate A mí Pega, pega, pégate Y quédate Por siempre junto a mí ¿Se te pegó? ¿Eh? Cúmbialo Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo Y extraño tus besos Solo quiero tu calor Me mata Me mata esta nostalgia de amor Es tan romántico Saber que me amas Y quiero gritar Gritar Y yo aquí Y yo aquí Extrañándote Y tú aquí Esperándome El tiempo y la distancia Para separar Este gran amor De los dos Cúmbialo Ok Y yo aquí Mar, échate sin palabras, por favor, termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño yo sé, en la soledad de mi cuarto quedaré Interrogante aunque falle, aunque la respuesta no os haré Solo me queda llorar, resignado a perderte Solo me queda llorar, conmigo y vacío sin ti Odiando y amando yo viviré, de odio y amor Te recordaré, termina de irte, vete, déjame Odiando y amando, te recordaré Mete el ritmo Mete el cúmbialo Ok Te recordaré Te recordaré Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires, se me sube el corazón Ven pa' ti, te lento el corazón Y así de eso tu mirada dice mil palabras En la noche le suplico que no salga el sol Bailando 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 Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila, y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Soy hoy en otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón, que ironía de decir no no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 fuego de mí, llenando al vacío, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Como tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el dequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filofofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero besar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besa en tu boca. Yo quiero besar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Oh, 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 oh Cómo nos divertimos Richard Te dije que era un programón Le dijimos a ustedes que era un programón Cada domingo, cada domingo Le obligamos el compromiso De repetir el programa el domingo que viene Pero por supuesto, llegamos a la parte final La parte más triste del programa Nos tenemos que ir Richard Pero a cada rato lo pasan No van a ver a cada rato Fundamentalmente por Youtube, Winner Oficial Winner TV Oficial, todo en mayúscula Winner TV Oficial Cuando vos quieras, haces enter Y nos ves el programa antes Así es, como hace Miguel, nuestro camarógrafo Y toda su familia Que nos mira por Youtube todos los días Gracias www.canaldiesrosario.com.ar Es nuestro sitio web Así es, muchísimas gracias a la gente Del Canal 10 Que como siempre Nos recibió muy bien a todo el personal El señor Roberto Bursic Un saludo Le mandamos un saludo a Roberto Bursic El candidato a Concejal Que está trabajando en las calles de Rosario Por todos lados Todo el mundo está hablando de Roberto Bursic La cortina No, no lo pusieron No lo pusieron A ver, cortá la música A ver si te acordás Roberto Bursic No Eso Si no lo hacemos nosotros No lo hacemos Pero si cantamos nosotros Van a pagar todas las televisión Ahí está, escuchá Escuchá Ahora Roberto Bursic Es el hombre A quien yo voy a votar Ahora Roberto Bursic Un amigo Que quiero Te concejal Pero qué lindo Pero qué Nos habíamos olvidado de Roberto Bursic ¿Te puedo sugerir algo, Cari? Sí Dejémonos cantar a Lucho Hermosín Solo Mejor Nosotros bailamos Nosotros bailamos nada más Roberto, te deseamos lo mejor Desde aquí del programa Por supuesto Gracias a la gente de FM de acá En 98.7 Gracias a la gente de FM Winner 101.1 Muchísimas gracias A la gente del Canal 2 de Fuentes Donde estamos los domingos De 15 a 17 horas Y la repetición Lunes de 13 a 15 horas Seguimos agradeciendo Muchísimas gracias A Canal 4 de Funes Donde estamos los sábados De 17 a 19 horas Las repeticiones los domingos A la 1 y a las 20 horas Por supuesto también La gente del Canal 2 de Álvarez Los días domingos De 16 a 18 horas La repetición Domingos de 22 a 0 hora Gracias Canal 2 de Álvarez Y a toda la zona de Influencia ¿Nos estamos yendo? Exacto, nos vamos Final, 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 final Qué lindo Pero qué lindo Qué lindo Qué lindo que la pasamos Chicos, chicas Familia Pásenla muy bien Que Dios los bendiga Nos vamos bailando Con nuestra Academia Yucranma Highland Muchísimas gracias Hasta el domingo Chaucito Chau, 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 chau Me charlaste una mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!